¿Cómo empezamos el tema de la cultura del carril versus institucional? Con Josep de Cada Revolta. El tema de la cultura institucional y la cultura de carril, la cultura de calle, de barrio, de proximidad. Lo que analizamos Josep y yo es un poco cómo empezó este matrimonio. Hem intentat remontar-nos a les diverses capes a buscar l'origen i com han anat havent diverses fases. Vull dir, que trobàvem que l'origen d'aquesta relació i d'aquest distanciament estava ja en la transició anys 80 amb les classes de la cultura, amb un model que després ha quedat un poc despassat però no ha trobat una substitució clara que, per altra banda, l'últim model més implantat ha sigut sobretot el de activitats efímeres, festivals trobades en el carrer, més o menys centralitzades, almenys a València ciutat, com a model de col·laboració entre institucions i carrers. Però, vaja, a partir d'ahí ja començaven tots els inconvenients. Només en aquest aspecte, després començaven tots els inconvenients. Fins a on? Fins a on això d'essa petjada? Fins a on això és realment cultura de carrer? O simplement cultura en el carrer? Exacte. Digamos que esta fórmula, con el paso de los años, se sacó, se agotó, y es un modelo que efectivamente está agotado y que necesita de esa retroalimentación de las bases, de los movimientos asociativos y de la iniciativa más ciudadana, digamos, que también puede generar cultura. Hay muchos problemas, es decir, ¿quién es la problemática asociada? Claro, hay muchísimos, se puede abordar muchísimas cosas. Josep planteó el tema de la difusión de la cultura en los medios de comunicación, es decir, la radio y la televisión pública. Efectivamente, ¿qué es lo que difunden? Estas, es decir, televisión española, Apunt, en las noticias de cultura, ¿qué es lo que vemos? ¿Vemos a Shakira y vemos las películas de las grandes Mayars? ¿O vemos efectivamente una cultura más pequeña, independiente, focalizada, underground, outside? En fin, ahí había un problema que él y yo detectamos. El papel de la difusión en las instituciones, vincular y normalizar la cultura de barrio con los vecinos y artistas locales. Esto puede parecer un poco... Vale, ¿quiénes son las propuestas, posibles propuestas, soluciones y mejores que pueden ver al respecto? Parlar de cultura de carrera, de cultura de barrio, los barrios, la gran cultura a los barrios, es decir, ya conocemos la cultura del PP, de derechas, de hacer grandes eventos, esta cosa la conocemos, la sabemos. ¿Cuál es el matiz o cuál es la transición o la propuesta nueva o distinta respecto a esa de los políticos de izquierda o las instituciones que no son de derechas? Entonces, un festival enorme de jazz, llevarlo a un barrio, sí, está bien, pero es algo efímero, se va, se pierde. ¿Cómo vincular a esos vecinos a esas acciones culturales? Esa podría ser una de las propuestas que estábamos nosotros... Sí, sí, simplificando el trabajo de Bebe con donar ferramentas porque no siga tanto la persona artista y que fasa, por ejemplo, un documental, sino con guía, con donar, acompaña, con donar ferramentas a tener, para simplemente ser un móvil, al grabar con un tren Carice Cercle, de los artistas, hasta después... Integrar... Integrar... Integrar...